Que por un lado tiene ese, como bien decía Arturo hace un momento, tiene ese aspecto deportivo, pero tiene ese aspecto aventurero y que permite hacerlo tanto de forma individual como en equipo, incluso en familia, y es decir, que tiene un amplio abanico para poder desarrollarlo. Muchas gracias sobre todo por vuestro trabajo en la promoción de este deporte, que va muy ligado al aspecto también de promoción de nuestro entorno más próximo, en este caso de nuestras montañas, que desde la Diputación estamos haciendo un trabajo importante en esta promoción de unir nuestro territorio, en este caso nuestro interior, nuestras montañas de Castellón, con el aspecto deportivo. Desde luego, deportes como el vuestro y las carreras de montaña también son muy buenas en esa promoción y sobre todo también destacar un aspecto como es el del respeto hacia la naturaleza, algo que también tenéis presente en vuestro deporte, muy respetuosos con este entorno.